Y así es chavitos, brothers y brothersitas, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel porque cada día se pone más interesante y porque todos los días hay cosas de qué platicar por ejemplo esta demanda que ahora le están metiendo al hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri que de hecho ya habíamos hablado unos días atrás de ella, pero ahorita les voy a presentar a Irene Muñoz la chava, la mujer que está demandando a este brother y va a explicar las razones de por qué, brothers yo la verdad hasta ahorita no creo nada de lo que está pasando con la demanda pero vamos a oír qué dice ella porque a lo mejor después de sus declaraciones nuestra opinión va a cambiar chavos, así que vamos a poner atención y ustedes me van a decir si esta demanda procede o de verdad no pero antes por favor suscríbanse, háganle click a la campanita, háganle like, comenten y compartan para convertirnos en más cerraldeados incondicionales ahora sí vamos a ver lo que dice Irene Muñoz en contra de Alejandro Basteri, brothers porque esto se está poniendo color de hormiga a mí me buscaron precisamente cuando... mirenla, no está nada fea, bastante guapa la Irene vamos en pandemia para hacer una marca de tenis y entonces convencí a los, a Gil y a Alejandro para hacer una marca de ropa y además eso era mucho más empático con la figura de la mamá, sin duda alguna o sea, supongo que Irene Muñoz es una diseñadora conocida en México, brothers que obviamente tiene lana, porque pues Alejandro Basteri y el otro brother la buscaron para hacer una marca de zapatos ahora, ella inteligentemente dijo no, pues si vamos a zapatos, también hagamos ropa porque va más con la mamá, o sea, se ve, tenía la visión la chava cuando ya determinamos cuál era la marca, que yo la hice, hicimos todo el concepto estábamos Gil, Alejandro, el hijo de Gil y yo y entonces hago el registro de marca para la empresa el acuerdo era que Alejandro no iba a poner un centavo porque no lo tiene, que Gil y yo bueno, pero más bien no es que tenga o no tenga el dinero eso no importa y a lo mejor sí lo tiene pero yo creo que si va a poner el apellido de la mamá y el apellido ya tiene bastante nombre ya tiene una historia, ya tiene renombre, ya se conoce eso es muy valioso y esa es la aportación que él da para la empresa o sea, ahí sí debo decir, Alejandro y Mariana muy trabajadores hasta que llegó un punto en el que dije, a ver, algo está pasando ya llevamos con el proyecto año y medio y nadie ha puesto un peso o sea, por lo menos dijo que Alejandro y su mujer, muy trabajadores estaban metiéndole trabajo, o sea, a lo mejor no metieron dinero pero pusieron el nombre de la marca, que es su apellido que es una marca grande, tiene fuerza y aparte le estaban metiendo trabajo o sea, cada inversionista decide qué va a poner no son 500 mil pesos es las horas de trabajo el dedicarte al proyecto, que fue más de año y medio es crear la empresa porque además en esa empresa, pues somos responsables yo ni siquiera sé si están haciendo declaraciones fiscales no sé qué está pues eso también depende de ella o sea, aquí estamos viendo que Irene Muñoz o sea, no nada más puso o invirtió 25 mil dólares que Alejandro Basteri invirtió o puso el apellido de la mamá su apellido, la marca, ¿no? y el otro brother algo de haber invertido no sé si invirtió dinero pero al invertir dinero tú debes estar consciente de que a lo mejor ese dinero no se te regresa ¿por qué? porque hay muchos negociantes que invierten X cantidad de dinero en un negocio y si ese negocio no genera ganancias pues nunca te van a devolver tu inversión y nunca vas a sacar ganancias entonces tu dinero literalmente lo pierdes ese es el riesgo de entrar a una inversión ella lo debió haber entendido desde un principio y debió haberse puesto las pilas para que no le fueran a salir con una jugada especialmente porque ahorita está diciendo que ella no sabe si han declarado impuestos ella no sabe nada de lo que está pasando con el movimiento financiero de la empresa y eso es un error de parte de ella porque ella debe de estar involucrada además el nombre Basteri ya estaba dado para una empresa de zapatos de León entonces tuvimos que hacer un juicio para que saliera nombre de Alejandro solo el nombre Basteri no la marca y yo lo pagué también o sea eran muchísimas cosas alrededor pero esos gastos pues y los problemas que había habido antes con la marca la verdad no importan y no tienen nada que ver con lo que está pasando ahorita porque si ella quiso pagar por eso por ser inversionista pues todo eso viene a ser parte de o sea yo no creo que Alejandro tenga que pagarle por eso o sea decidió hacerlo porque es inversionista y de un día para otro sin nada empiezan a dejar de poner cosas en el chat en el que usábamos y me empiezan a pedir la página web que también pagué las marcas las redes sociales o sea todo pero eso es normal o sea el hecho que haya sido la inversionista de dinero y la diseñadora no quiere decir que ella tenga el control exclusivo de las redes sociales o sea ahí los que deben de tener el control de las redes sociales son todos los dueños ella Alejandro y el otro brother Gil o sea ¿por qué? porque ellos son los que están en el negocio no nada más Irene y ahí se me hace que Irene al tener el control de las redes sociales pues cometió un error porque ella no es la única dueña y al decir que se le parece raro que le pidieron las contraseñas pues a mí no se me hace raro es muy normal de repente yo con Alejandro si le dije oye a ver no sé qué está pasando pero algo está pasando y si te quiero pedir algo si ustedes determinan hacer otra cosa perfecto páguenme mi inversión que además en esa inversión no están mis horas de reuniones ni mis pagos de las cuentas de restaurantes que nunca pagaron un peso ni nada ¿no? eso me parece justo si la van a sacar de esta movida pues sí deberían de pagar la inversión ¿por qué? porque están como que dice comprando su parte y la quieren sacar eso se me hace justo después me escribe Alejandro me dice oye amiga querida tú sabes que este proyecto es en honor a mi mamá y por eso te pido que me eches la mano y entonces yo te voy a pagar pero pásame las contraseñas de Instagram y así pasó un año oye Alex quiero saber qué está pasando no te juro que sí en cuanto empecemos a tener recursos sobre esto lo vamos a hacer y además ¿por qué era atractivo el proyecto? porque cuando salía a la luz era cuando tenía a Luis Miguel los conciertos y cuando estaba la serie de net a ver aquí está pasando algo aquí ella misma está diciendo que la marca estaba como quien dice basada a la carrera de Luis Miguel cuando Luis Miguel ni siquiera era socio entonces para que vean el poder del apellido Basteri que pues ella lo está criticando porque Alejandro no invirtió nada sin embargo simplemente por el apellido Basteri se podía envasar a la carrera de Luis Miguel y cuando empezara su gira y por la serie de Netflix entonces por eso era tan valiosa la participación de Alejandro Basteri con el apellido nada más y ella pues se me hace mala onda que lo quiera hacer de menos porque no quiso poner dinero cuando él puso lo más valioso que era la marca y el derecho de poder basar esta marca en la carrera de Luis Miguel caray porque me dice el contador oye revisemos por favor en que va esa empresa no vayas a tener un problema fiscal por esa empresa y se me ocurre revisar el nombre de Alejandro Basteri y me encuentro que ocho meses después de que yo la había registrado la registra la misma marca con mi mismo archivo a su nombre y entonces ahí si dije no a ver espérame aquí si hay una intención ya no nada más es un abuso de confianza porque yo confío en ellos no ya hay una intención y hay un dolor ahí si está rara la situación brother es porque eso de que esté registrando Alejandro Basteri la misma marca con el mismo archivo bajo su nombre pues si suena raro ahora será verdad hay que oír el otro lado de Alejandro de por qué pasó eso si es que de verdad lo hizo porque cuando tú haces eso él mismo documentó un fraude y además hay una mala intención al haber intentado registrar esa marca que no se las han concedido de otra forma está cañón brothers porque si es cierto esto que está diciendo a lo mejor si pueden de repente culpar a Alejandro Basteri de lo que ella lo está culpando caray así que acusando brothers ustedes que opinan creen que esta cosa de verdad sea de verdad creen que ella tenga la razón o creen que de repente solamente es un malentendido yo la verdad no conozco a Alejandro no puedo decir cómo es él o de plano hablar a favor de él mucho porque pues no sé cómo es yo lo que veo es lo que les digo aquí pero si ustedes conocen su trayectoria cómo sea y lo que ha hecho antes pues por favor díganlo me gustaría saberlo yo ya le entregué todo a mis abogados porque si voy a proceder ya que si me di cuenta que si al tratar de registrar la marca ahí es en donde se rompe todo que ellos no metieron un peso entonces cuando yo dije alto y métanle Gil mete dinero y llega el mismo monto porque en eso quedamos ahí fue el quiebre está cañón brothers y bodercitas la verdad pues parece que híjole ustedes que creen creen que tenga razón Luis Miguel nunca formó parte del proyecto lo que sí le dijo Alejandro es que no lo metiera en problemas eso es muy bueno que por lo menos ella reconoce que Luis Miguel no tiene nada que ver en el proyecto y que es más que le pidió eso que no lo metió en broncas pero la miria y todo mundo sabe que es hermano de Luis Miguel y eso pues es como para Luis Miguel como tener una piedrita en el zapato que le molesta y dice este güey por qué me vino si la gente lo que quiere es hablar de Luis Miguel mal pues este güey les da motivos o sea está cañón y a mí la verdad no me importa que sea Alejandro Basteri que sea el hermano de Luis Miguel ese no es tema para mí o sea para mí es una persona que me buscó con quien yo sí tuve la confianza para hacer un proyecto y que me trató de ver la cara bueno no me trató me la vio es abuso de confianza y fraude en la torre brothers ustedes que creen por favor déjenme saber yo la verdad como les digo quisiera pensar que no y por más que nada por Luis Miguel caray porque digo la gira que tiene es una gira pesadísima él tiene que lidiar con sus propios problemas en la gira lo hemos visto con el audio sus propios rollos él tiene que lidiar con eso más los problemas de una gira logísticas tener que hacer decisiones fuertes inteligentes no regarla y de repente tener que lidiar con eso o tener una piedra en el zapato que lo va a estar algo que va a estar arrastrando ahí que el hermano y que el hermano y que el hermano la verdad no se me hace justo ustedes que piensan chavos ojalá la verdad esto no sea cierto comentenlo por favor y bueno brothers no se les olvide que esta es la fregadera tenemos tres videos diarios 12, 3 y 6 de la tarde dos videos dedicados al 100% a la gira de Luis Miguel porque hay muchas cosas de que hablar caray hay material hasta para aventar para arriba y el otro video es de cosas relevantes en el mundo así que no se les olvide que hoy a las 6 de la tarde tenemos un video muy interesante porque vamos a tratar de descifrar el mensaje de una de las canciones de Luis Miguel más famosas que ha tenido hasta la fecha y va a ser muy interesante así que nos vemos a las 6 brothers yo soy Serralde los amo de una de las canciones de un comentario